Me miras, el universo de tus ojos me lo cuentan todos Me hablas, y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas, y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana, mañana, se dormirá el amor Y guardará sus rosas para cuando brille El sol Yo te diré, temblando la voz El tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá ¿Qué voy a hacer? La noche está marchándose ya Si tú te das ¿Rosa? ¿Paste? Te inviertas Y tu sonrisa que amanece le ilumina todo Me besas Y las palmas de tus manos me acarician todo Preguntas Y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana, 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 se dormirá el amor Y guardará sus rosas para cuando brille El sol Yo te diré, temblando la voz El tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá ¿Qué voy a hacer? La noche está marchándose ya Yo te diré, temblando la voz El tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá ¿Qué voy a hacer? La noche está marchándose ya Si tú te das ¿Qué voy a hacer? La noche está marchándose ya 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 Ya